hola amigos de youtube en el vídeo de hoy vamos a realizar un afilado como para hacer lesnas puntas de destornilladores afilarla al extremo por electro erosión yo sé que las electro erosionadoras son máquinas muy costosas pero nosotros vamos a hacer una que la vamos a improvisar este vídeo lo saqué del canal caos la leyenda es un canal de son dos italianos que tienen muy buenos vídeos se los recomiendo en este caso yo voy a replicar lo que ellos hicieron porque la verdad no creía y ahora se los voy a mostrar a ustedes pero antes de pasar el vídeo yo quiero mostrarles lo que he logrado aquí tengo una aguja hipodérmica esas de colocar inyecciones y aquí un alambre de dos milímetros y medio el cual yo afilé con este sistema y que ustedes aquí no van a poder apreciar que el alambre que afine es mucho más fino tiene más punta que la misma aguja hipodérmica aquí les muestro unas fotos que es la única forma que tengo para para mostrarles detalles viendo el tamaño que tiene la aguja la punta de la aguja y el tamaño que tiene el alambre que yo he afilado con este sistema aquí hay otra fotografía en la cual se ve como la punta del alambre entra dentro de la aguja hipodérmica y aquí hay una fotografía que quiero mostrarles cómo puedo perforar con ese con ese alambre parte de la piel de mi mano acá se alcanza a ver que hay una partecita de piel pero no es la piel en sí sino la parte superior de la piel y la pudo traspasar sin problema y sin romperla es algo increíble la punta que se puede lograr con esto yo he probado con lija con amuladora con todas cosas lograr una punta así no se va comiendo y queda más más roma la punta no se puede lograr una punta así bueno hecha la demostración yo les voy a hacer aquí mismo en la otra punta para que vean que es el mismo material les voy a hacer la misma punta que están viendo acá lo que vamos a necesitar para ello voy a usar un recipiente de acero inoxidable en este caso voy a usar una azucarera pero como esto no daña el inoxidable no va a haber ningún problema en después volverlo a usar vamos a necesitar agua agua común de grifo poner una cierta cantidad aquí dentro del recipiente que van a utilizar y tiene que ser inoxidable porque si no se va a corroer también así como corroe esto para poder lograr la punta también le podría llegar a corroer en vez en el inoxidable no lo afecta para nada le vamos a agregar sal común hasta lograr una solución en que la sal ya no se disuelva más que cuando uno la ponga ya el granito quede armado ahí va a estar saturada de sal y va a ser nuestro electrolito para hacer el electro erosio aquí se ve que quedan granitos así que ya debemos estar por ahí y ahora simplemente con una soldadora inverter tiene que ser inverter porque esto es alta frecuencia no es lo mismo que una soldadura de alterna o la otra que es común para que se logre el efecto una soldadora inverter tiene que estar en el mínimo amperaje posible no hace ninguna variación de que haya más o menos amperaje y ahora vamos a poner el negativo de la soldadora lo vamos a poner en la masa y lo vamos a agarrar aquí al cuerpo de la en este caso la azucarera vamos a tomar el alambre que queremos hacer y como ven ustedes esto no tiene nada de punta está cortado con el amolador en la punta y este alambre es un acero muy muy duro lo saqué de este alambre que encontré aquí este se utiliza en los campos para hacer los alambrados y es muy muy duro y cuesta enderezarlo ahora aquí en el fondo del recipiente le voy a poner un pedazo de plástico aislante para que por las dudas con el alambre no toque al fondo y le haga un agujero la soldadora así que solamente por eso ahora pongo en marcha la máquina y van a ver que apenas comience a hacer la electrólisis va a cambiar de color esto se va a poner todo color verdoso marrón verdoso ahí comienza a hacerse la electrólisis y va cambiando de color el agua deben tener cuidado con esto hacerlo en un lugar abierto porque cuando se hace electrólisis así se generan gases de cloro la electricidad con la sal forma cloro así que hay que tener cuidado no miren como ya se fue comiendo la punta este proceso demora alrededor de 3-4 minutos yo a lo mejor lo edito el vídeo para que no se haga tan largo pero ahí ya se puede ver cómo se está haciendo la punta un minutito más nomás va a estar listo miren la punta que ya tenemos acá les cuento que el amperaje de la máquina es bajo no llega a 15 amperios más o menos aquí por la resistencia que le ofrece el agua por supuesto fíjense ya tiene la punta hecha uno la hace del largo que quiera si sumerge más el alambre obvio se va a hacer más fino y más largo miren la punta que tenemos ya miren la increíble punta que ya se ha hecho y la terminaremos esto con la amoladora es imposible ya lo he probado y la punta no llega a hacerse del tamaño tan fino como tiene esta bueno creo que ya está lista nuestra punta vamos a limpiar y ya no hay diferencia de una y otra esto le pasamos una lija y así nos queda brilloso bien como pueden ver es muy fácil hacer puntas de este tipo es increíble como como erosiona con esto pueden darle filo algunos destornilladores también y si no van a poder hacer cosas como estas este era un viejo destornillador torque que se había gastado y mire qué preciosa lesna que nos queda y estos son unos remaches pop al cual le hemos hecho punta también y más o menos de la misma categoría que esta que están viendo acá otro detalle a tener en cuenta que la máquina no sufre absolutamente nada porque está trabajando a mucho menos del amperaje normal así que es como estar en vacío prácticamente bueno amigos en la descripción del vídeo les voy a estar dejando algunos vídeos relacionados a esto y también en el primer lugar va a estar el enlace al canal de caos la leyenda no te olvides de suscribirte y darle like y compartir estos vídeos para ayudarme a llegar a más gente amigos será hasta que nos veamos